Muy buenas familia, decirle que este vídeo es un extracto de los directos que realizo en la dimensión Voldemora Esa plataforma de color morada, vamos, la que es innombrable Denle like si les gusta este vídeo y quieren más contenido Y por supuesto les agradecería muchísimo a que se suscriban también para estar al día Si quieren saber más, estudien las redes sociales y la comunidad de YouTube Ahora sí, disfruten del vídeo ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Joker? El viaje me dio el tiempo necesario para estudiar a... Últimamente no he podido porque tenía que dormir tan claro, no pasa nada Aunque también es mi culpa porque empecé los directos tarde, ahora intento volver a la programación habitual Quedó fascinado por los fuegos artificiales que los nobles desplegaban cada fin de año Pasó una década aprendiendo el arte de la pirotecnia ¡Abracito! Pero cuando ofreció sus servicios a los nobles ¡Vale! Estos le rechazaron al verle vestido con harapos ¡Oba! Humillado, el rey panda se vengó de ellos empleando el arte de la pirotecnia para realizar críferes Los cinco malvados le reclutaron como artificiero Y desde entonces su toque explosivo fue temido en todo el mundo Se rumorea que está perfeccionando sus técnicas de pirotecnia en las montañas Kunlun A lo oeste de China Venga, let's go Slate Cooper in Fire in the sky Efectos Tengo ganas de verme Boku no Kokoro ¿Boku no Kokoro? Pero estoy al día con el manga así que no sé ¿Boku no Kokoro? ¿Cuál es ese? Me ves matar, pero no tengo ni idea ¡Oh, qué chulo! ¡Oh, Dios mío! ¡Un mono chino! Un Sungukon, digo... Lo llamaremos Sungukon, ¿no? Por cierto, ¿cómo te va, Yoken? ¿Estás estudiando? ¿Estabas trabajando? ¿Por eso dormías temprano? ¿O querías respetar un poquito el horario? Ahí, toma, toma, toma por culo ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Monos de nieve! ¡Cárguese! ¡Qué guapo este nivel, eh! ¡Verdad sea! ¿Rakoon es un chico edgy que se hace novio de una chica al inicio que iría de vivir en... no lo sé? No tengo ni idea ¿Sale descripción del anime? ¡Wow! La leche, cómo vibra ¡Oh, Dios mío! ¡Es horrible! ¡Es una avalancha como un Mulan! ¡Ya sabemos cómo un Mulan se provocó esa avalancha! El cohete salió de esa estatua gigante y me apuesto lo que quieras a que lo encendió el rey panda Tengo que encontrar la manera de subir a toda velocidad desde que ese loco entierre otra aldea ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Cállate! y la de abajo no vengo de ahí abajo vengo de la muralla china precisamente vale, pude pasar ahí, coño ¡ay! ¡ay! veamos ahora que ponga mucho digo ¡mulau! ¡que por aero es! ¡piu! 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 ¡quedad! ¡que bonito! ¡damage! bueno, es que te di las gracias y seguro que le diste un paseo hada y me abandonaste muy mal, eh muy mal, digo, muy bien así, cuidando de tu perrita cósmica muy bien, siendo responsable no me hagas mucho caso no me hagas mucho caso ¡toma! ¡saló! ¡piu! 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 por como dice mi amiga Tamara por mamahuevo ¡piu! 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 ¡madre! ¡sr! ¡mutenrosi! ¡verdad! un poco ¡piu! 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 ¿Y qué tal ha ido el paseíto? ¡Ada está contenta! ¡ya no tiene sueñito! No, está muy vigilada No me diga Mira que me ha invigilado esta ¡Ay, oh, guía! ¡Corre, corre, 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 corre! Miedo Pues sí que son avispados los cabrones ¡Ay! ¡Ay, oh! ¡Corre, corre! ¡Nin era un Dayo! ¡Corre! Estaba jugando un poquito por otra parte Por otra perrita ¡Ay, qué monísima! ¡Ay, sí! Ya las veo jugando ¡Qué mona! Y cruzaron sus destinos Toma, toma por culo ¡Ninguno más! ¡No, no! ¡No! ¡Dame la llavecita! ¡Dame la llave! ¡Dame la llave! ¡Dame la llave! ¡No, no! ¡No! ¡Mentira! ¿Pero qué estás diciendo? ¡Eso es mentira! Pero seguro que se fueron a fumar O a tomarse algo por ahí La caja fuerte está aquí Pulsa el botón círculo para introducir el código de la caja Esta combinación me ha dado una jaqueca enorme Prueba con 5, 7, 8 5 7, 8 Seguro que en Google veo como abrí todas las cajas fuertes Sin necesidad de coger cada una de los papelitos y lo hago Pero no me deja acercarme Abrir la caja hasta que no encuentre todos los papelitos Odio a los uno de los take-off Pero acabo de disfrutar el emocionante de lo que acabo de luchar Joder Yo creo que también creo que sé cuál es Si ya está supuestamente cerca el final Sí Se ha cogido la viciada del siglo Y Shabby se la ha cogido bien fuerte Pasándose uno de los mejores take-off Por no decir el mejor Porque para mí el Sinfonia sigue siendo el mejor Colecto Lo he ido Ah, mona Mi favorito, el Sinfonia Me encanta el ruido que hace cuando va despacito en el siglo Pero... Po, po, po Jejeje Para, po, 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 po Para, po, 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 po Jejeje Se van las ultimadoras de David Todo el rato, Frizzatope Todo el rato, por todo Todo en mayúsculas, eh Era topísimo Vale Vale, tres ya Oh Creo que sé cómo subir a la parte de arriba de esa estatua gigante Pero, por desgracia, esta compuerta reforzada del techo lo impide No hay problema Por aquí parece que hay un montón de artillería Solo tendré que encontrar unas cuantas llaves más para hacerlo Como siempre Pero son solo tres esta vez, no por lo que estoy viendo Tengo una y son solo dos más No se duerma en el trabajo Gracias a Sly le sobresale la cola Y con eso le dan cuenta los guardias, no Pues la verdad es que no se dan cuenta Es el sigiloso mapache Es un mapache sigiloso Donde nadie le puede ver Ni en las sombras Él es Sly Cooper Me lo he quedado inventado, ¿vale? Es así el tema Hace un buen sitio para probar tu nuevo movimiento de invisibilidad ¡Ay! Mantén pulsado el botón círculo para desaparecer Mientras seas invisible Nadie ni nada podrá verte Ni láseres, ni reflectores, ni guardias Haberme enseñado ese truco antes, coño Voy por la asombras de alabier Voy por la asombras de alabier Ah, vale, ¿y ese cuál es? Gracias por la imagen. Ah, vale, ¿y ese cuál es? O sea, ¿lo vas a ver o es que estás viendo el anime? Ese sí, tengo entendido que hay un anime. Oh, menos mal, porque coberturas no hay muchas aquí, ¿eh? Uf, espérate. Amarradura. Estoy planeando vérmelo, pero me esperará que esté completo y vérmelo de corrido. Muy bien, muy bien, es de lo mío. Ese tortuga, no deberías haber enseñado ese movimiento. Debería haberlo enseñado al principio, la verdad, ¿eh? Me hubiera facilitado la vida a todo. Vamos a probar clases. Vale, ole. Uy. Ole. Ah, no me preocupo. Veamos por acá. Por cierto, ¿cómo se ve el directo? ¿Cómo se escucha? Cualquier cosita, cualquier cosita, para lo menos que esté llegando. La señor. Sí, no le estoy vigilando, no se preocupe. Hola. Tenía que haber continuado arriba. Pero aquí no, pasa no. ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué coño ha sido eso? Pero bueno, joder. Qué rabia. Qué rabia. Por un, yo qué sé, un... Porque se ha resbalado el... El cabrón, maldita sea. No es justo. Perdí una herradura. Perdí una herradura. ¡Ay! ¡No estoy! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Cagüey! ¡Ah, no! ¡Ah, hombre! ¡Wii! ¡Ale, hop! ¡Ahí está la llave! ¡Oh, oh! ¡Ahora! ¡Ojo! Una ninjutsu. Digo, una ninjutsu. Una karateka. Necesitamos en China, Pinku. Karate no sirve. Vale, pues un... Luchador chinatau. Un luchador chino kudeiro. Una kung fu. ¡Oh! ¡Piu, piu, piu! ¡Piu, piu! ¡Piu, piu! ¿Y ahora cómo subo? ¡No me entero! ¡Ajá! Ya pude subir. ¡Olé! ¡Ah, que aquí hay botellines! Mira, paso la botellina. ¡Oh! ¡Hola, kung fu! Mira yo kung fu, lo que te voy a enseñar. Yo ya sé kung fu ya. Antes que tú. Este no se va a dar la vuelta, ¿verdad? No. Este no quiere. Este está haciendo bien su trabajo, ¿eh? Paso de su culo. ¡Oh, Dios mío! Y no tengo vidas. La madre yo la parió. ¡Ay, joder! ¡Uh! Toma. A ti dice. Son mentiras todos. No habéis dado cuenta. Nadie sabe que estoy aquí. ¡Yupi! ¡Volando voy! Bueno, colgada vengo, vengo. ¡Colgada voy! ¡Ay! Señorita kung fu, por favor, gracias. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, oh! ¡Joder! Sly, esta pagoda es una especie de fábrica de pólvora enorme. A decir por la escala, el rey panda debe de estar fabricando toneladas de explosivos. ¡Uy! ¡Joder! ¡La llave! ¡Ole! ¡No te caen! ¡Uh! A cero de vida, ¿eh? ¡Qué bronce! ¡Me ha vuelto! ¡Ja, ja! ¡Pinko! ¡No eres una pro! ¡Eso, eso! ¡Has perdido! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! Pero dejadme ser pro por un momento. Vale, al otro lado. ¡Uh! ¡Qué pro! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Let's go! Ahora entro aquí y si muero o algo, pues vuelvo a tener las cinco vidas, ¿no? Podría caerme desde un acantilado por aquí abajo. ¿Sería una muerte rápida e indolora? Mejor que luchando contra estos monos es. A pesar de su apariencia de templo, este lugar es una especie de campo de entrenamiento. ¡Yupi! ¡Permanece alerta! ¡Hola, Mutenroshi! Bueno, no. Este era Sun Gukong. No, este mismo que era Sun Gukong. Mutenroshi es otro. Ah, vale, que había uno para colgar. ¡Ay, Dios! Aquí había para colgar aquí arriba. Y os da la bruta para la alarma, ¿sabes? ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Aquí también juego como una burra, ¿eh? ¿Qué está dando toque? ¡Toma! Ah, esta vez no hay nada para colgar. Ah, aquí hay una herradura. Hay una herradura recolina. Ay, te lo creo. Joder. Oh, aquí hay algo. Ah, botellines. Botellines. ¿Qué? Vale. Mejor quizá me haga falta el doble salto. Vale. Me he pasado con el salto. ¿Qué? ¿Qué te confones? ¡Ay! Me he pasado que me había golpeado. ¡Anda! Los chinos kudeiros ahí arriba. Entrenando para no morirse nunca más. Y no estar me mede. ¡Adiós! ¡Han muerto el chino kudeiro! ¿Qué? ¿Puedo derrotarlo o no? ¡Han muerto! Está entrenando duramente. Me sabe mal. La interrumpir es mi entrenamiento. China estaría orgulloso de estos chinos kudeiros que resisten y entrenan para no morir. No vale. ¿Para que vaya por aquí? No vale. mira donde empece el nivel arago ah pues mira yo pense que era broma que no le iba a dar no mi madre va por esa botella yo no que sea la ultima vez que voy a por una botellita así y me agarran o no macho guau macho guau macho guau eso entre gratis serais los futuros saiyajines yepi que es la botella total eh pa que wooo guau guau la chica kung fu es la cara de kit ay guau 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 No debí haberle dado nada, ¿no? Bueno, me doy igual. ¿Qué? ¿Aprovecho ahora? Vale. Ya que me quito la herradura, aprovecho. Sí subirme, pero como si estabas vigilando, ¿sabes? Estaba ahí como un poco... extrañada. Niños, no hagáis esto en casa. Esto es peligroso, ¿eh? No pongáis, haciendo una circunferencia, unos cohetes para hacer el efecto que vuelan, ¿vale? Y así tener un platillo volante, por favor. No lo hagáis, es peligroso. Echadlo con papá y con mamá, ¿eh? A vuestro hígado. Y si somos unos adultos, Pinku, pues yo no lo intentaría porque vais a morir en intento. ¡Vale, Dios! ¡Vale, Dios! ¡A la primera, let's go. Arigato Joseimas Ada Si se trata de morir no lo tengo miedo a la muerte Claro que todos tenemos miedo a la muerte Creo que todos No como la yakuza esta Que dicen moriré pero jamás te diré nada Buah Los yakuza son lo único no tienen miedo a la muerte No se que vamos a hacer que barba Tenemos 3 llaves Vamos Vale 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 Falta la siguiente parte no lo imagino Cuantas monedas Wow Esto mola Vale Más niveles 3, 6, 7 7 llaves De que podrás ir subido encima Hasta llegar a lo alto de esa estatua Antes de que explote ¿Y qué hay del 1% restante? En ese caso Sly Volarás en pedacitos Pero el espectáculo será formidable Sin duda Estupendo Para acceder a estos cohetes Vas a necesitar las 7 llaves del tesoro del rey panda De acuerdo Las robaré en un periquete Yo modo Tony montaña Con una tapa de alcantarillo y unos cohetes Saluda a mis pequeños amigos Pfff Te imaginas Ay dios que bestia Vale Aquí tienen que haber 5 Vale tenemos 3 Tienen que haber 4 A ver 1 2 Si 1 2 Aquí tiene que haber un tercero o algo Y el cuarto Carrera desesperada Carrera desesperada Ah vale Ahí hay 3 Si 1 2 3 Bueno Son bucón Relájese Vale 1 2 Vale Vale entiendo Sigo viendo 3 Me habré dejado alguna atrás Esto es el disparando eh Yo lo he hecho no Me habré dejado alguna atrás Oh Este vehículo es idéntico al que encontraste en la guarida de la señorita Gojo Para reventar todo cricto no? ¡Piuu! ¡Mata! Damex Estoy enredando paraaciones de nivel 6 zumindest visitas soy una mata mata Lauren Me está haciendo daño lo entiendo Lo sé Lo sé Se sufre mucho Estoy entrenando damas, tienes que entrenar Tienes nerviosa Si no moriré en mis trillones de veces No seré digna de tu compañera Entrenando fallas por todas las balas No has podido Yo he disparado todo lo que se me cruce Ah, mía, tengo una vida, let's go Se pasa a fallar y mejorar Muy bien, muy bien No, no me lo pide, por favor Es un buen líder Como todos los chicos No, parece ser que respetan Joder, tira ¿Para qué hablas, pincu? Es tan amable el líder Es tan bueno Y tan justo Que hasta los enemigos son poderosos Por eso, sienten confianza que es su líder Joder Joder Es que como que Si no estoy cerca No le puedo dar No hace daño Por esto, tira, eh Es que como si no estoy cerca aquí No rompo nada No rompo nada No rompo nada Se me llevan unas moneditas más Se me llevan unas monedas 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 Ahí es donde vengo Uno, anda La hostia, espérate Sí, sí que me deje uno Que sí, ya estoy Aquí uno Ah, mira, el rey de la colina Esto es referencia a Pulano Satánica tenías que ser Por los dioses satanitos Hola Hola amigo Vale Le daré cobertura Voy a entrar, Sly Voy a entrar, Sly Vale Pasa, colega Ay, detrás Ay, que no le doy Que no le puedo dar a mi amigo Hola No le di a él Me cago en Dios Joder Del principio va Va a cero vida Si pierdo aquí, recupero 5 vidas Dispare a él Es nerviosa aquí Vale Vale, pasa Vale Vale Sube para acá Ah No, 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 no Tranquilo, Murray, tú puedes Vale, aquí donde perdí Vamos, sube, sube Ale, que a poquito Ah, vale No, no te lo creo No te lo creo Me cago Joder, perra Dios, no me di cuenta que están arriba Vale, vale, vale Vale, tú puedes Vale, podemos los dos Vale, podemos, podemos Y casi le doy a él Me acertí a veces me alea solo ¿Cómo le di yo? Joder, joder De verdad No, no, no No, no, no Hola, curis El Murray Murray Venga, tú puedes Venga, tú puedes Venga Se viene a la primera y como que cuando Como que cada intento lo ve peor No me explico Ahora Llevo medio camino Ahora Para que pase No, aquí Se mete aquí No, 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 no Otra vez No te lo creo No te lo creo Coño Esa última parte Como si no me costara llegar ahí Joder Pero te estaba arriba No, no, no En el tejado No, no Tiene una narradura No, 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 no Casio terminado Casio terminado Casio terminado No, no, no Por acá Por acá Aquí otro A ver Este de arriba es el que no vi Vale, vale Vale, vale ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuál es este? Hijo de puta Suena ¡Vamos! ¡Joder, Muray! ¡Lo conseguimos! ¡Bien! ¡Aleluya! Let's go ¡Vamos! ¡Pipipura! ¡Alguita sea! ¡Yay! Por fin, ya está La que me faltaba esta zona ¡Joder! No te ha gustado, ¿eh? ¡Yahoo! Vale, volvemos Por aquí Vale Ya hicimos Este de arriba Quedaría Este Bueno ¡Uy! Aquí lo hace un botón Relájese El duelo del dragón ¡Qué pinta, eh! Eso sí le ha costado Y eso que es un músculo Y eso que es el músculo, ya ves Pero es que no lucha ahí ¡Hostia! ¡Vaya! Ahí sí que llegó el golpe ¡Oh, mierda! ¡Carmelita! ¡Hala, papá! ¡Uralos usando un buff, pico! Si no eres capaz de ver Lo que está pasando aquí Es que solo tienes ojos para mí Solo veo un ladrón patético Que lleva demasiado tiempo Escapando de la justicia Estoy orgulloso De ser un ladrón En especial Cuando le robo A un vil extorsionista Como el rey panda Abre los ojos, detective Estos pintorescos templos Son la fachada De una fábrica ilegal De explosivos No intentes desviarte Del asunto En realidad es cierto Todos iguales Y ninguno Escaparéis de la justicia Bueno ¡A escapar de Carmelita! ¡Uy, qué novia! No, no es que su arma Dispara lenta, ¿eh? ¡Joder! ¡Mira! 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 Carmelita, ¿no podríamos llevar nuestra discusión de futuro matrimonio para otro momento? ¿Qué era que eso es un no? Ah, vale, yo entiendo Y yo, ¿qué tengo que hacer ahora? En plan Arigató ¡Ay, mierda! ¡No! ¿Pero qué haces, Slide? ¿Qué me pierdo? La leche ¿Cómo no me fumino los cristales? Pues no tengo ni idea ¿Vale? Venga, guapa, por favor Lleguemos en otro lado Lleguemos en una escena romántica como... Dos personas normales ¡Vaya, genial! Vale, guay Vale, guay ¿Cómo puede ser que simplemente como que aterrizó, madre? No me lo dio por válido ¿Ahora? Es falso, de verdad Mientras agitabas el puño ¿No? Pero bueno Acaba bien Le da una llave Al menos por este nivel Queda una llave El último nivel ¿El quinto es largo? ¿O es más corto? Por saber, eh Uy, uy, uy Le da una embolia ¡Más! 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 Carrera desesperada Sly cantando como conoces Contando como conoces Pues me intento disparar Con un arma eléctrica Tranquiladora Mientras trabajaba Luego escape de ella Y tiempo después Nos casamos Qué bonita historia romántica Oh, vaya Lo siento mucho Veamos Ay, son solo unos monos ¿Cómo voy a perder? No digas nada Digo, no digas nada ¿Qué tal, Alu? Cuidado con los chavos Tarde, ¿no? Y ahora son estas de llegar a casa, eh Ahora no te preparo la cena Maldito Ahora no te preparo la cena Cariño ¿Cómo es que has llegado tanto a casa? Ya te has ido de borrachera por ahí, ¿no? Eso no puede ser Ya te has ido a tomar una cerveza para agradar a tu jefe, ¿no? Eso no es posible Gracias por el consejo, Sly Pero confía en mí Pues estaba cansado del directo Ay, espera Es normal Sí, está cansadito Vamos Carreriñas Ya vencimos a la cocodrilo Y ahora estamos con el rico anda Ah, vale Era cuadrado Vale Uh, dorada A ver que me ha salido dorada Uh, te ha chocao Joder, yo la ayudo, ¿sabes? Ay, qué mal Bueno O para acá Otra Vale Vale Es un circuito de cura muy cerrada, ¿eh? Joder Voy a aprovechar esos dos nitros No, qué va Hubiera aprovechado Ya Ya Anda, consigue la llave, Murray Anda, consigue la llave, Murray Murray, antes de excusa Ya, visita' la llave, Murray Lozano, buscate la llave, Murray Ya, visita' la llave, Murray Ya, visita' la llave, Murray Y, видas' la llave, telé ¡Joder! ¡Quiero empezar de nuevo la carrera! ¡Quiero empezar de nuevo! ¡Oh! Espérate que no, eh. Espérate que no que hemos ganado. ¡Let's go! ¡Vámonos! ¡Él va solito! ¡Mira, mira cómo va a coger! ¡Let's go! ¡Bravo! ¡Se murra ahí! ¡Tarán! ¡Jejeje! ¡Qué gracioso! ¡Tarán! 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 ¡Pam pam 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 pam! ¡Olé, olé, los coracoles! ¡Let's go! ¡Vámonos! Venga, déjala si te llaves. Después del panda, el último nivel es igual de largo que esto, es más corto. Por saberlo, eh. A ver si lo terminamos hoy el juego, eh. Solo por saberlo. ¿Ves ese anillo en el fardo de cohetes? Ajá. Engánchalo con tu bastón para montarte en uno. ¡Ah, vale! ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! Oye, por cierto, la cocodrila y el musical, guapísimos, eh. A ver cómo es este. Creo que llevas el bastón del famoso clan de ladrones de los Coopers. Joder, parece un viejo. ¿Estás aquí buscando venganza para recuperar el ladronius mapachibus? Sí. Pero ahora estoy más interesado en poner fin a tu negocio de extorsiones con avalanchas. ¿Qué más te da que entierre bajo la nieve unas cuantas aldeas insignificantes? Eres un ladrón igual que yo. Eso es una verdad a medias. Soy un ladrón descendiente de un linaje de maestros del robo, mientras que tú, tú eres un pirotécnico frustrado que se ha convertido en pirómano sesido. Jajajaja. Crío y solente. Pagarás con creces tu falta de respeto. Aunque para honrar a tus ancestros, haré que mueras en medio de mi nuevo y bello espectáculo. De juegos artificiales. Eso me deja más tranquila. Pirofu. 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 Ah, tengo que tener cuidado, vale. Dale, espérate. No puedo ir al loco. Uh, vale, vale. Palmas de trueno, rueda flamígela, palmas de trueno. Vale. Rueda flamígela, chópsen, chópsen. Chópsen. Veamos. Chópsen. Palmas de trueno. Joder. Joder. Bueno, da igual. Otras cinco vidas, va. Vale, de acuerdo. Palmas de trueno. Ay, coño. Joder. Joder, la verdad. Vale. Vale, hacemos ataque. ¿Qué? Quédate en el centro. ¿Sí? ¿Eh? Ay, ¿qué hace? Ay, que le di sin querer al... A los prismáticos, joder. Nadie le reúno sin querer. ¿Cómo puedo estar sin hogar? No. No. ¿No? No. Quédate en el centro. No. 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 ¡Chop! 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 Ah pues mira, me estaba quedando en el centro Las pandas no molan siempre ¡Vaya! ¿Qué? ¡Ojo! Tenía que ser un ruso El miembro tenía que ser un ruso Porque Suerte, Xavier, con la batalla final Let's go Ah, pero es más así que la Que la racodrilo Autobank Cooper Autobank Cooper Está ruso La batalla final es Es difícil o es largo A ver, vodka Está bueno el vodka Es que chulo La inspectora Fox Frustrada una vez más por no haberme atrapado Metió en la cárcel al rey panda Esto supuso el fin De sus servicios de protección contra avalanchas Y puso a salvo las aldeas de montaña De toda China Mis chicos y yo Descansamos un poco y nos fuimos de compras A Hong Kong Después volvimos a casa a planear la siguiente operación Unas compras o unos robos El primer ritmo que lo jugaste La cosa es así Un viaje a la guarida de clocos ¡Gracias por ver! ¡Es un viaje a la ciudad! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡A su trayectoria a una personalidad! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal!